Hoy les voy a hablar en este video acerca del aculillamiento del tomate. Nosotros llamamos aculillamiento en tomate, es los tomates que por deficiencia de elementos, por falta de humedad o falta de agua en las partes más secas, sucede que cuando no hay una buena hidratación en el suelo para que la planta... O sea, el agua es la conductora de los nutrientes que están en el suelo. Si el suelo está bajo de humedad y las plantas no pueden extraer los nutrientes que se encuentran en el suelo, van a empezar a haber deficiencias, sintomatología como plantas pequeñas, tomates pequeños. Entonces, en este momento estoy cerca al final del surco, es la parte donde se reseca más el suelo. No hay una buena hidratación, vemos este racimo. Ustedes pueden ver por encima se ve bien, pero si le damos la vuelta al tomate, vamos a ver esta sintomatología. Bueno, esta sintomatología nosotros la llamamos aculillamiento. Eso pasa porque al tomate no le llega al fruto el agua que necesita, entonces le sale esta mancha de color negro, que ustedes pueden apreciar ahí. Esto nosotros lo llamamos aculillamiento. Algunos ingenieros dicen que eso se debe a la falta de calcio. O sea, en cierta sí puede ser por falta de calcio, ya que sí hay poca agua, porque igual es claro que la planta está más pequeña y si en cierta hora del día se encuentra con la cabeza agachada, con el cubo y agachado, por falta de agua. Entonces sí puede ser de que este fruto también ya está afectado por el problema. Entonces, cuando ustedes vean en su cultivo frutos así, revisen la humedad. Si está al suelo seco, entonces sí es por falta de humedad.